Ella es amanecer, vuelo de libertad Él aunque no lo es, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar Cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra Pero el tiempo ha de ser, quien marque su final Amar y vivir, que se dirá de aquel Que vaya contra el temporal Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, sin encontrar el camino Gracias.